¡Eh, cambia esa cara! No soy un monstruo. Ven, mirá como si fuera un monstruo. Mirá la fama que me han hecho. No sabía eso. ¿Vos le dijiste que soy un monstruo? No decir nada. Nunca decir nada. Nada, nada, nada. Bueno, los tres tenemos un problema. Yo propongo un diálogo para resolver el problema, ¿sí? Usted la extrañó a ella. Usted lo extraña a él. Yo estoy perdiendo plata. Entonces yo extraño mi dinero, ¿sí? Yo soy una persona más grande que ustedes. Yo experiencia, ¿sí? Entonces le voy a decir lo que tienen que hacer. Mucho más camino recorrido tengo yo. La única solución acá es que cada cual se olvide del otro, ¿está claro? ¿Cómo? ¿Y qué pasó hasta ahora? ¿Cómo le fue hasta ahora? ¿A vos cómo te fue? Hace un rato estabas inconsciente en el Varsovia, ¿o no? Parecías una bolsa de papas. Y vos, mírate, ¿duele eso? Si vos seguís queriendo estar con él, algo malo te va a pasar. Yo lo sé. Si vos seguís queriendo estar con ella, Ferreira te va a hacer puré. No entiendo qué quieren. Terminar los dos muertos. Yo quiero que Raquel sea libre. Conmigo sí. Quiero que sea feliz. Perfecto. Entonces, hace que deje de hacer cosas peligrosas, ¿sí? Dejala tranquila. ¿Sí? Alto bueno. El querer salvarme. Queremos estar juntos. Pero no pueden. No entiendo a dónde quieren llegar. Están sufriendo. ¿Quieren terminar con una bala en la cabeza? ¡Gracias!